Cuenta regresiva Las familias bolivianas se alistan para abrir sus puertas a más de 800 mil censistas voluntarios Todavía hay dudas y esta noche seguiremos respondiéndolas Porque todos somos parte del Censo 2024 En instantes Buenas noches Bolivia, estamos en todo el país a pocas horas del Censo Preparados ya para llevarles el día de mañana una programación especial Justamente para abordar todos los aspectos que a usted le pueden estar interesando y también preocupando Estamos en dos puntos en La Paz, les cuento en la terminal y también en el INE Voy a comenzar contigo, John, ¿cómo estamos en la terminal de buses? Un panorama distinto a lo habitual, te cuento Miriam A esta hora generalmente las flotas, las personas que desean trasladarse hasta diferentes departamentos del país Pues está lleno, ahora puedes observar, la terminal de buses está cerrada Con un candado por dentro, solamente está la gente de limpieza, la gente de administración de la terminal de buses Que con seguridad en unos minutos más van a apagar precisamente todas las luces Y se van a dirigir a sus domicilios para cumplir el auto buen gobierno Y la restricción de salir y simplemente permanecer en los domicilios Los taxis hay un par nada más por este sector Los buses han ido con seguridad hasta sus garajes No hay gente como habitualmente se espera El último bus, te comento, que ha salido a las 18 horas que ha sido rumbo a Oruro En de ruta larga salió a las 2 de la tarde rumbo a Cochabamba Más allá las rutas han sido cerradas Y en algún momento hemos visto llegar en buses hace unos minutos nada más Las flotas que han salido, por ejemplo, de otros departamentos con rumbo a La Paz Pero ya esa gente ha tomado la movilidad Está yendo hasta su domicilio para poder también ser parte de este censo 2024 Las restricciones ya se están aplicando No te olvides, Miriam, que desde la mañana ya ha habido personas que han sido aprendidas Arrestadas por parte de la policía boliviana Por la restricción y las sanciones que se tiene por parte del auto de buen gobierno Y así que las recomendaciones están en que deba de cumplir Y que mañana todos nos podamos censar en casita Muy bien, gracias, John Vamos rápidamente con Giovanna Cárdenas En instalaciones del INE Me imagino que arduo el trabajo en este lugar, Giovanna Muy buenas noches, Miriam, buenas noches a todo el país Me encuentro en la avenida Capitán Hugo Estrada Es la oficina departamental del Instituto Nacional de Estadísticas En el cual obviamente hemos visto que hay bastante movimiento Consultando con algunos de los funcionarios Nos indica que están trabajando en el tema logístico, ¿no? Porque ya nos falta casi nada para que se dé el importante censo a nivel nacional O la oficina nacional que queda también muy cerca en la misma zona También está con luces prendidas Hay movimiento al interior No hay gente en la calle Pero sí sabemos que también continúan con esas importantes reuniones Para que, bueno, se tenga un censo bien preparado Y mañana, bueno, pues la población pueda estar esperando en casa Muy bien, seguimos informando Estamos a tres horas y treinta minutos del inicio de la jornada censal Nos vamos en vivo ahora con Carlos Ligerón Hasta la Secretaría de Seguridad Ciudadana Porque se alistan los operativos para hacer respetar el auto de buen gobierno Carlos Paula, en estos momentos son 150 funcionarios de la alcaldía Además de efectivos policiales del auto Quienes se encuentran formando ya para que en unos minutos más Salgan a realizar los operativos de control Para verificar de que no haya locales de expendio de bebidas alcohólicas atendiendo Vamos a hablar con Jonathan Orellana Inspección de... Inspector de expendio de bebidas alcohólicas Bueno, se están desplazando diferentes guardias municipales y policías por toda la ciudad Así es, muy buenas noches Las instructivas de nuestro alcalde Johnny Fernández son muy directas Hace prevalecer el decreto departamental 445, ¿no? Y nosotros como Departamento de Fiscalización de Expenda y Consumo de Bebidas Alcohólicas Más 150 funcionarios Vamos a hacer prevalecer que aquella actividad económica que expenda bebidas alcohólicas Sea cerrada, clausurada y sancionada, ¿no? ¿También se tiene la colaboración de la policía en estos momentos? Así es, la policía boliviana en conjunto con la unidad de los top Se va a encargar de encarcelar y manillar a aquellas personas que estén infringiendo la ley, ¿no? Para que tomen en cuenta, Paula y todas las personas que nos estén viendo Está totalmente prohibido el consumo y el expendio de bebidas alcohólicas Y a partir de las cero horas las personas que sean encontradas en las calles van a ser arrestadas y trasladadas hasta el puesto policial más cercano Y ahí van a pasar la noche y también todo el día Y es en ese lugar, en la carceleta que van a ser censados Gracias, Carlos. Nos quedamos entonces para poder seguir el operativo en Santa Cruz Pero, ¿qué pasa en Cochabamba? Paola Subiata Buenas noches, saludamos a todo el país y nos vamos directamente hasta el trópico cochabambino Porque queremos contactarnos con Álvaro Colque Que pasa a horas del censo en este lugar Álvaro, te escuchamos Precisamente hemos llegado hasta el trópico de Cochabamba, al municipio de Villa Tunari Para reflejar todo lo que va a significar esta jornada censal A horas, nada más desde 23 de marzo En el municipio hay todavía bastante movimiento en lo que significa el tráfico vehicular Hay bastantes vehículos del transporte público como del transporte interdepartamental Hace instantes veíamos que son varios buses que continúan llegando Tanto del departamento de Cochabamba como del departamento de Santa Cruz Hasta el municipio de Villa Tunari Y mucha gente que está retornando a sus ciudades de origen A sus casas para poder ser censadas el día de mañana Asimismo, el movimiento comercial continúan Son varias tiendas comerciales de comidas y accesorios Y tiendas de barrio que todavía están funcionando con normalidad Hay la exposición de bebidas alcohólicas que hemos estado viendo con total normalidad No hemos visto la venta, sin embargo la exposición está ahí En el tema de lo que significa la distribución de las cajas censales Hasta hoy por la mañana, a mediodía aproximadamente Se ha distribuido ya todas las cajas censales a los centros de operación Y aproximadamente a las seis de la mañana van a estar distribuyendo El material censal a los voluntarios Para que posteriormente se dirijan a los diferentes domicilios Es decir, que a las ocho en punto van a estar tocando las puertas de los bolivianos En el municipio de Villa Tunari para ser censados Ese es el panorama en el trópico de Cochabamba Muchísimas gracias Álvaro Estamos al pendiente también de lo que va a ocurrir con el censo en este lugar Son varios municipios que están alistándose para esta jornada especial que va a vivir el país Vamos a la capital del país que pasa en la terminal de buses en Sucre Roberto Ríos con el informe Buenas noches Roberto Sí, efectivamente Buenas noches Nos encontramos en la plazuela O al parimache Al frente usted observa Una estación de servicio Con un intenso movimiento vehicular Por lo menos a esta hora de la noche Por momentos también Existen filas en este lugar A pocas horas de lo que será el censo 2024 ¿Qué es lo que ha manifestado la Agencia Nacional de Hidrocarburos? Existirán estaciones de servicio habilitadas Con la autorización correspondiente Para que puedan vender, abastecer de combustible a los vehículos que tengan la autorización de circulación Y también trabajen durante la jornada del censo de este sábado 23 de marzo Solamente ese día se suspenderán las actividades en las demás estaciones de servicio Por lo que no es necesario abastecerse por lo menos durante este día con combustible Y evitar las filas En el departamento de Chiquisaca serán 5 los puntos habilitados de combustible Durante la jornada del censo Uno en la ciudad capital Y los demás repartidos en las diferentes regiones Esto es lo que se vive en la ciudad de Sucre Previo a lo que será el censo 2024 de este día Retornamos a esto Perfecto, gracias Roberto Entonces desde una estación de servicio en la capital del país No haga filas innecesarias Mañana no circulan los vehículos Solamente trabajarán aquellas estaciones de servicio autorizadas Para aquellos vehículos que tengan también su autorización ante cualquier emergencia Muy bien, nos vamos en vivo ahora hasta el mercado Abasto Cristian Guzmán, últimas horas para las compras, adelante Así es, en este momento nos encontramos en el mercado Abasto El lugar donde muchas personas vienen a realizar sus compras Pese a lo que se pensaba que iba a pasar en este lugar De que las personas iban a acatar el auto de buen gobierno A esta hora de la noche Existe bastante afluencia de personas Quienes están haciendo sus compras de último momento Bastante movimiento vehicular Y de personas aquí en el mercado Abasto De personas quienes están realizando sus compras Para pasar en familia Este sábado 23 de marzo Día del censo En familia Este es el movimiento que se da a esta hora de la noche Gracias Cristian Y desde Santa Cruz nos vamos a Tarija Porque estamos a 3 horas y 24 minutos Para que inicie el censo ¿Qué pasa en el sur del país? Valeria Otondo Así es, y es que a esta hora de la noche Nosotros hemos llegado a su comando departamental De la policía boliviana Porque se está empezando ya a llegar Los efectivos policiales Ya empiezan los controles Respecto al auto de buen gobierno Coronel, ¿cómo están? Muy buenas noches Muy buenas noches Sí, muchas gracias Evidentemente Ya prácticamente nuestros efectivos policiales Se están constituyendo al comando departamental Para poder lanzar el plan de alto impacto Donde estamos utilizando ya prácticamente A nivel departamental 1.920 efectivos policiales Que se van a desplazar a lo largo y ancho Del departamento de Tarija Acá en la provincia Acercado con 1.200 efectivos Donde vamos a salir a diferentes puntos Para poder hacer un control minucioso Y hacer cumplir el auto de buen gobierno Coronel, trancas y demás Las flotas ya no están saliendo ¿Se ha hecho también este operativo en terminales? Ya prácticamente tienen conocimiento Saben perfectamente que a partir de las 00 horas de hoy Ya no hay transitabilidad No vamos a permitir circular peatones En los vehículos se va a aplicar Lo que establece el artículo 160 del código penal Desde esta desobediencia A la autoridad pública legalmente constituida Y aquellos vehículos que están infringiendo La norma del auto de buen gobierno Van a ser detenidos y arrestados Por el organismo operativo de tránsito Para proceder de acuerdo a la normativa Del código nacional de tránsito y del reglamento Asimismo, los servicios de patrullidad que estamos realizando Es con la finalidad también de controlar Controlar el expendio y consumo de bebidas alcohólicas Que está completamente prohibido Muchísimas gracias, coronel Información, nosotros desde el sur del país Empiezan ya a llegar los efectivos policiales Para poder realizar y desplazarse A distintos lugares de nuestra ciudad A poder llevar adelante este operativo Como siempre, llevando adelante Y cumpliendo sobre todo el auto de buen gobierno Movimiento intenso entonces en todo el país A tan solo horas de que comience el censo Gracias, Valeria Estamos en todo el país Vamos por favor hasta Oruro Para ver cuál es el panorama Que se vive a esta hora Wilson Berastegui ¿Qué tal compañeros? ¿Cómo están? Muy buenas noches Nos encontramos acá en su centro de operaciones Del INE regional Oruro En esta oportunidad se está trabajando Al 100% en estas oficinas Donde se están entregando las credenciales Para los medios de comunicación Los permisos para los vehículos Y obviamente toda la logística Son muchas personas que están haciendo el trabajo En esta oportunidad Y nosotros le estamos reflejando Esto va a arrancar a partir de las 8 en punto de la mañana Donde diferentes unidades educativas Están desplegadas Para poder realizar este trabajo Donde van a entregar estos formularios A los censistas Van a trabajar jóvenes, adultos Y muchas personas en esta oportunidad Ya que en el departamento de Oruro Hay una logística grande Que está desplazada Es lo que se vive al momento Ya las cosas Y las calles son un poquito más silencio Y acá adentro Están realizando un trabajo arduo Es un trabajo muy arduo Que están realizando Al interior del INE Y que nosotros mañana Como Bolivisión Estaremos Estaremos Nosotros reflejándole Todo aquello Con este reporte Nosotros regresamos Hasta Estudios Centrales Gracias Wilson Estamos, lo decíamos En todo el país Y esto es lo que ocurre En Oruro Seguimos Miriam Bueno, sí, seguimos Y como estamos viendo acá No, no queda ni un día Quedan menos de 12 horas Señores Para el inicio De el censo De esta consulta Que va a ser muy importante Para nosotros Cristian Tejerina También tiene mucho que decirnos Como esta Potosí A esta hora Cristian Gracias compañeros Muy buenas noches Nos encontramos A esta hora Justamente En el INE Acá en la ciudad De Potosí Todavía el personal Continúa trabajando A esta hora de la noche Hay periodistas Que todavía están Con la acreditación Pero además también El tema de los permisos Para circular Justamente En los vehículos El día de mañana Son más de 35 mil Censistas Justamente Que se han capacitado En todas estas jornadas Pasadas Los mismos que mañana A partir de las 6 de la mañana Van a iniciar Su trabajo Con este censo 2024 El INE Ha cumplido Para llegar hasta El último rincón Del departamento De Potosí Si las pantallas Me acompañan Pues han podido llegar Hasta con burritos Si hasta con burritos A diferentes municipios Como San Pedro de Esmoruco Como Pocoato Con frontera A Chile O Argentina Pues en definitiva Movilidades no ingresaban Pero ellos han hecho Todo lo posible Para que en definitiva Se puedan censar Este 2024 Esta es la información Y el panorama Que se tiene a esta hora De la noche Bastante gente Todavía que continúa En el INE Pero además Si me acompañas Por favor Hay presencia policial Que en esta noche Va a dormir Justamente acá Para poder permanecer Y para poder también Estar con el resguardo De más de cinco A seis efectivos policiales El panorama Que se tiene En la ciudad De Potosí Todos listos Para ya vivir Nada más A horas De lo que significa Este censo Pasajes Hasta Aguatajata ¿Y a ustedes ¿Viven allá? Sí, allá Tienen ya nuestra casa Y allá No estamos yendo Bueno, aquí venimos ya Para traer algunos víveres También está allá Señor, ¿dónde está viajando? A Chohacive Estamos viajando ¿Usted vive allá? Sí, no, aquí vivimos ¿Y por qué se está yendo? Para que haya más obras En Chohacive O sea, ¿dónde está viajando? A mi pueblo ¿Dónde? Catavi Catavi ¿Y usted vive allá? Sí, yo Tengo parciales Mi terreno Tengo ¿Tiene terrenito? Allá es obligatorio Asistir a la comunidad ¿Y si no fuera? ¿Qué pasa? Ah, no O sea, que a la comunidad O sea, que eso es A nuestro Mejorar A nuestra comunidad ¿No? También ha habido Quejas de precios En pasajes ¿Qué está pasando? Han incrementado Automáticamente los pasajes ¿En cuánto están incrementando? A ver, cuénteme Hacia Sorata, digamos Duran 20 pesos A la risa Están cobrando 30 bolivianos ¿A cuánto está vendiendo El pasaje, señora? 25 ¿Cuánto pagan habitualmente El pasaje? 20 bolivianos Y ustedes me dicen ¿Cuánto están pagando ahora? 25 ¿Por qué están cobrando 25, señora? ¿Qué se debe el incremento? ¿Y dónde se puede quejar, señor? No hay dónde aquí No hay nadie Que controle el tema De los precios En la mañana había Algunos que estaban Con los chalecos rojos Pero ahora no están Se han perdido Este minibús, por ejemplo Ya está casi lleno Faltarían los dos pasajeros Pero ya van a partir A ver, ¿hacia dónde Nos estamos yendo, señora? A Carabuco A Carabuco ¿Ustedes viven allá En Carabuco? Sí Ahí nacimos A provincia de los Andes Y ahí, bueno ¿Usted vive allá? ¿Allá trabaja? Sí, pues Sí Allá vivimos Allá vivimos También venimos a trabajar Así es Aquí también trabaja Sí ¿Y por qué prefiere irse A su comunidad? Hay usos y costumbres Que cumplir Y allá Los autoridades Nos obligan Los Andes ¿A la provincia de los Andes? Sí ¿Usted trabaja allá? ¿Allá vive? No ¿Dónde trabaja? ¿Dónde vive? En La Paz Ya ¿Por qué se está yendo A la provincia? Por motivo de mi papá Por los terrenos Allá Sí ¿Qué pasa si no fuera, digamos? No, es que es la costumbre Que nos ha dejado nuestros padres Desde un principio Que tenemos que mantener el terreno Nos ha emitido Una instrucción En la cual estamos haciendo cumplimiento Al cual No, había tres turnos de salida No, no había rutas De larga distancia Rutas intermedias Y rutas De corta distancia No, ahorita ya estamos culminando Ya con las dos rutas Ya culminadas Esta mañana Se ha cerrado A las siete de la mañana Que es el tramo largo ¿No? Y tal como estaba previsto Esta terminal Cierra sus operaciones A las seis En punto de la tarde Con viajes De tramo corto La población está aprovechando Los últimos minutos Para poder realizar su viaje Pero tomen en cuenta Que el domingo también Se abren Y continúan las actividades Desde las cuatro de la mañana Es llamativo lo que hemos escuchado ¿Verdad? Usos y costumbres O quizás obligación Pero bueno A propósito de lo que les comenté Hace algún instante Sobre un material Que fue destruido Por una riada La coordinadora del censo La señora Marta Oviedo Ha señalado Que ya se ha repuesto Ese material Que estaba Destinado justamente Al departamento Que tuvo además Un percance En el Tisnis Cuando el vehículo Que estaba transportando Dicho material Pues fue arrastrado Por el río Como el daño Que hubo En comunidades Indígenas Del Conisur Donde se han Se han dañado Algunas cajas En SAES Este viernes 22 de marzo Aproximadamente A las 5 am Una camioneta De la empresa Transportadora Encargada de trasladar El material censal Fue arrastrada Por el aumento De caudal En el río Conocido como Arroyo Alcantarguiado A 6 kilómetros De la comunidad Santísima Trinidad Sin registro De daños personales 29 cajas censales Para 29 sectores Que contenían Lápices Gomas Tajadores Cuestionarios Censales Sobres Censales Que estaban destinados A diferentes comunidades Del Conisur De esta situación Como dice acá Se activó el protocolo Para la reposición De material censal Y logístico De manera inmediata Se tiene prevista La llegada Del 100% Del material dañado Al cual será trasladado Como estaba previsto El material Estará mañana En el sitio Para su reposición Y mañana usted No va a estar solo Porque estará Con la señal De la red Bolivisión Que va a estar Justamente Con todos Los informativos De al día Y todo el equipo Periodístico Tres horas Trece minutos Y menos De un segundo Para el inicio De la jornada Censal En nuestro país Y es importante Poder informar Que funcionarios De la alcaldía Junto a la policía Realizaron operativos En locales De expendio De bebidas Alcohólicas Esto para que ellos Puedan cumplir El auto De buen gobierno Por el censo Durante estos controles No se encontraron A infractores Y recuerde que la venta Y consumo de alcohol Está prohibido Por la realización Del censo Y en estos momentos Les voy a mostrar Imágenes En vivo Porque se está moviendo La guardia municipal A los diferentes lugares En la ciudad De Santa Cruz Para hacer el control Respectivo Y hacer cumplir El auto De buen gobierno Este es el movimiento Que hay A esta hora En la ciudad Controles Que han comenzado En todos los puntos Por parte De la alcaldía Cruceña Y también Por parte De la policía Boliviana Estas son imágenes Del centro De la capital Cruceña Y en este momento Se está yendo Por el primer anillo Dirigiéndose A algunos puntos Que tienen como denuncias De que no estarían Cumpliendo el auto De buen gobierno Así que enseguida Estaremos volviendo Con los informes De Carlos Ligero El director Departamental Del INE Asegura Que todo el material Ya llegó Incluso hasta Piso firme Y asegura también Que estos lugares Alejados Tendrán tres días Para poder Hacer el conteo De ciudadanos No, el material Censal Para lo que viene A ser las áreas Dispersas Y lo que viene A ser En los municipios En las diferentes Provincias El material El censo Dura tres días El material Está previsto Dentro de su área Dentro de su centro De operaciones De parte del Instituto Nacional De Estadística Entonces solamente El censo Dura en ciudades Intermedias Ciudades capitales Y centros Poblados Un día El material Debe estar En su centro De operaciones De su área De trabajo Censal ¿Se garantiza entonces El censo En piso firme? El censo Se va a garantizar A nivel nacional En todo el territorio Es la cobertura Que tenemos nosotros Distribuido Por cada unidad De trabajo Censal ¿En Santa Cruz Cómo va La logística? Ya se ha distribuido Todo el material En la ciudad Capitaria A los diferentes Municipios Y en esta jornada Tuvieron su primera reunión El gobernador En suplencia De Santa Cruz Y también el ministro De planificación Hablaron Sobre el censo Y junto con El gobernador Del departamento De Santa Cruz Hemos tenido La oportunidad De conversar De hablar Sobre este proceso Censal Nosotros aquí Estamos en En la ciudad De Santa Cruz Informando Desde el día De ayer Hemos tenido La oportunidad De hacer una conferencia De prensa También visitar A los equipos Del INE Que siguen trabajando Visitar varios medios De comunicación Estamos encaminados A tener un censo De población Y vivienda Que se va a convertir En uno de los más Transparentes Uno de los más Modernos Pero fundamentalmente Uno de los más Participativos Efectivamente Este es un hecho Histórico Muy importante Para la construcción De futuras políticas Públicas Que sean eficaces Y eficientes A través de los datos Territoriales Y poblacionales En extenso Territorio nacional Por lo que Invitamos A que Enfrentemos Este proceso De manera Responsable Quedándonos En casa Atendiendo A nuestros Agentes Censales Esperando Que Este proceso Se lleve Con la mayor Calma Y transparencia Posible Como lo demanda La ciudadanía Pero sobre todo Que sea un hecho De conocernos Y reconocernos Los cruceños Y los bolivianos En esta nueva realidad Que vive el país Con una fotografía De nuestra realidad Poblacional En lo extenso Del territorio En Cochabamba Vamos a hablar De lo que está Ocurriendo En Villa Tunari Porque en el trópico Ya se ha distribuido Todo el material Censal Ahorita Todo el proceso Del trabajo Que hemos hecho Nosotros Como UTC Se ha hecho Con éxito Hasta ahora Nos está yendo Muy bien En cuanto al Reclutamiento De voluntarios Nos ha ido Muy bien Así también Nos ha ido Muy bien En la socialización Con las organizaciones Sociales Así también Nos está yendo Bueno Nos ha ido Muy bien La capacitación Para nuestros Voluntarios Censistas Estamos en la etapa Donde Donde efectivamente Se ha visto La distribución De las cajas Censales También nos ha ido Muy bien Con la ayuda De la alcaldía Así también Con lo que es La institución Del INE Nos ha ido Muy bien Hace Un día Atrás Hace días atrás Se ha hecho La distribución De estas cajas Censales A las distintas Áreas dispersas Que tenemos Como municipio De Villa Tunari Ahora todos los jefes De área Están trabajando Están de la mano Y coordinando Con los supervisores Y censistas Para el día de mañana Para poder empezar A las seis de la mañana Con los voluntarios Y empezar a las ocho De la mañana A visitar Las viviendas Y poder censar A toda la población Del municipio De Villa Tunari Seguimos en el trópico Pero esta vez Para hablar Del censo En medio Del desastre Presten mucha atención Porque se ha desbordado El río Veinticuatro Esto en el sindicato Gualberto Villarueli Sabe Los comunarios Han dicho No vamos a salir De nuestras casas Aseguran Que aguardarán Allí A los censistas En sus casas Inundadas Son cincuenta y ocho Familias Las que han sido Afectadas Por el desborde Del río El nivel del agua Aunque usted no lo crea Alcanzó más de medio metro El caudal Persiste Las viviendas Ubicadas a quinientos metros A la redonda del río Han sido las más afectadas Ahora Estas familias Están compartiendo Una olla común Están decididas A esperar A los censistas En sus hogares Mañana En la jornada Especial Que va a vivir el país Mire cómo quedaron Sus casas Pese a ello No salen No van a refugios Van a aguardar Todavía ser censados Sí Están descansando Asegurto Han pasado Una casa De algunos de los compañeros Que todavía Están en la alturita Pero Ahí están cocinando La olla común Y también se ha decidido Toda la comunidad Para efectos De que Sea más cómodo Para el censador Y para los mismos Filiados Entonces Hacernos censar En un solo lugar Porque el acceso A las viviendas Que aquí no existen Y algunos existen Pero el lodo Como han visto El lodo está Obviamente alto Los pies Ya no pueden salir Tampoco Partes Entonces De esa manera Se ha decidido Hacer el censo En un lugar En un lugar Donde estamos Ahorita diciendo Que la olla común Se está Haciendo Ahora es del censo Algunos han sido Obligados A regresar A casa Esto ocurre En el sindicato En el sindicato Chiñata De Sacaba Que el afiliado Son propios Del lugar Entonces Tenemos la información Van a reportar Inmediatamente Van a informarnos Inclusive vamos a tener Ya control cruzado Como noticieros Al día Estamos preparados Para llevarles Este sábado Una programación Especial Diferente Para darle Toda la información Que usted requiere Para acompañarle También desde las 7 De la mañana Con mis compañeras Les hacemos Esta invitación En instantes Al día Y ponga mucha atención Porque más adelante En esta entrega Informativa Le vamos a dar Información importantísima Que usted va a requerir Ante cualquier emergencia Si es que atento Para anotar O sacar una fotografía A la pantalla Faltan 2 horas Y 51 minutos Para que inicie La restricción De circulación Tanto de personas Como de vehículos En todo el territorio Nacional Y queremos saber Que sucede En algunos supermercados Giovanna Porque en horas de la tarde Por ejemplo Vimos una especie De paranoia La gente fue a comprar Todo lo que pudo Tomando en cuenta Que mañana no habrá Ni siquiera Las tiendas de barro Y buenas noches Adelante Así es Gerardo De encuentro En la zona de Miraflores Avenida Butch Este es uno de los supermercados Que hemos visto Que mucha gente Entra, sale, entra, sale Y se están provisionando Obviamente de productos Para poder Alimentarse El día de mañana Con la familia Y como puedes ver Hay filas En las diferentes cajas De ese supermercado Donde podemos ver Vamos a hablar A ver con un caballero Acá que está saliendo Bueno señor Ha comprado Todo lo necesario Para cocinar en casa Sí, así es señor Hay todos los productos Sí, gracias Bueno y la gente También se está apurando Porque Gerardo Es increíble La gente llega Entra a comprar Y obviamente Se van también a casa Porque tienen que aprovechar Las últimas horas Para retornar Pero no solamente Te muestro Estas filas Gerardo Porque vamos a mostrar También la calle Hemos visto Que hay bastante Circulación vehicular A esta hora Vehículos particulares Vehículos de transporte Público Incluso hace un momento Hemos visto filas De personas Esperando minibuses Para dirigirse Sobre todo A lo que es Cupini Villarmonía Y como puedes apreciar Este es el panorama Hay bastante circulación En el carril de bajada De la avenida Butch Perfecto Ahí estamos viendo Entonces la zona De Miraflores La gente que saluda Sus vehículos Hay un poco De congestionamiento Vehicular En varios puntos De la ciudad Porque todos ya Precisamente Están retornando A sus hogares Faltan dos horas Y cincuenta Y cuarenta y nueve minutos Exactamente Para que inicie La restricción De circulación Gracias Giovanna Hasta otro momento Lo sabemos No discriminan nada Hasta las bicicletas Son realmente Un tesoro Para los delincuentes Pero le voy a contar Lo que hizo La propia familia Quienes eran propietarios De este vehículo Le contamos A continuación Infectivos Puede llamar La policía Allá Que está siendo Acusada De este Supuesto robo Bueno Le he conocido Y hemos trabajado Ocho meses Ha ganado La confianza En ocho meses Él es el súdito Brasileiro Hoy le vamos a contar La historia De Nielsen Un ciudadano Cochabambino Porque en una semana Se convirtió De víctima A investigador Me hizo comprar Una bicicleta Que estaba En cuatro mil dólares Lo que la ha vendido Aquí en la ciudad Entonces Si me gusta Les puedo mostrar Es una bicicleta De Don Gil De descenso Entonces La ha vendido Eso Ayer He intentado Agarrarle Con las manos En la masa Que ha hecho La ha vendido Entonces aparte Me hizo ofrecer Servicio sexual A gays O sea Como chígolo Entonces Por ese lado Me he ido Porque ayer Vine en vuelo En la noche Entonces Pero no estaba En el hotel Luego en la mañana He tratado De ver otros medios Entonces lo ubicaba Allí En el URSS Dice él Que la vendiste En 20 mil bolivianos No No ¿Qué hiciste Con la bicicleta Tiago? Nada ¿Nada? ¿Dónde está la bicicleta? Pregúntale a él Pues se supone Que era para ti Sí, pero no la tengo yo Le contactan ustedes En otras palabras Le ponen una trampa Claro Diciendo que quieren Sus servicios ¿Cuánto tenían que pagarle? ¿Por cuánto estaba Yendo a Oruro? Le dije ya Dos mil A cuatro mil Entonces El otro ya cayó Ahora Él Te atrapa Con engaños Porque tú también Denuncia que tú Ofreces servicios sexuales No ¿A qué estaba Haciendo a Oruro? Esta vez Encontraron Con un abogado ¿No era tu cliente? No ¿Dice que eres exoservidor? No ¿Dónde está la bici? No sé Ahora La bicicleta yo la he encontrado Está en Cochabamba O sea Quería vender doble O sea Ya vendía el sábado en la tarde En Cochabamba En dos mil dólares O sea Le pagaron los Los catorce mil Y se vino con eso acá Entonces aquí Quería vender doble ¿No? Por ejemplo Esta persona que te contacta ¿Cómo se entera Que la bici es robada? Se contacta Porque ha visto Al medio Bolivisión Entonces ha visto Me dijo Ya Yo la tengo la bici Que la había comprado Él Y que podíamos Arreglar Llegar a un acuerdo Me dijo Pero Quería que le devuelva Los dos mil dólares Gracias a Dios Lo encontraste Sí Pero me he asesgado mucho Pero ahora Yo quiero Pedir seguridad ¿No? Con mi seguridad Garantías Confianza en la camisa ¿No? El ex empleado Es el que ha vendido La bicicleta Y uno Tiene que ser de investigador Porque A veces la policía No reacciona A tiempo En ese tipo de situaciones Más aún cuando se trata Entre comillas De una simple bicicleta Que costaba más Que una motocicleta ¿No? Oye pero No era una bicicleta común No por eso Era profesional Costaba más Que una motocicleta Estándar Cuatro mil dólares Dice que costaba La bicicleta Profesional Así es que bueno Cuiden por favor Sus pertenencias No hay que confiar Absolutamente en nada A continuación Le vamos a contar La historia De una gatita Tiene por nombre Minina Un sujeto Se la llevó A vista De cámaras De vigilancia Y de algunas comerciantes De un mercado De la ciudad Muy triste Porque me robaron Mi gatita Eran tres Eran tres Que me devuelva La gatita Calle González En la ciudad De La Paz Me encuentro En el mercado Del Tejar En los alrededores Del cementerio general Justamente una señora Que vende En este mercado Nos ha llamado Porque tiene una historia Muy triste Referida a la desaparición De su mascotita Buen día Casi buen día A la calle Mejillones Allá ¿Todo está? Sí, aquí al lado Gracias Que les vaya bien Gracias Ya llegamos Señora Ada Buenos días Buenos días Buenos días Señora Ada Soy joven de la polivisión Muy triste joven Muy triste Porque me robaron Mi gatita Cuando estaba aquí Ha venido De aquí Le ha sacado Le ha sacado Como se evidencia En las cámaras Claro, la agarra Sí La agarra Mis cámaras Captan hasta allá Estamos siguiendo Prácticamente las imágenes Que nos muestran La cámara de seguridad Hasta el lugar Donde se la puede Observar A esta señorita Que se lleva Tres gatos Y ellos me dijeron Estamos yendo Para que no tenga Agua ¿Qué se dice? Esterilizar Ajá Vamos a esterilizar Y lo vamos a volver a traer Esta gatita Usted me está escuchando Me está viendo Es una persona Con chompas rosada Que alemán Devuélvame a mi gatita Devuélvame Se lo pido Devuélvame Por favor Porque yo estoy sufriendo En fecha En fecha 11 de marzo A las 6 con 40 minutos Minina Atún Fue llevada Por esta joven Que ya fue Identificada Por las cámaras De seguridad A quien se le pide Pueda devolver A la gatita Porque hay una mamá Humana Que está sufriendo Desde ese día A ver Uno ya no sabe Qué esperar De la delincuencia Ahora se roban Mascotitas Pero también en detalle Tú ves un animalito En la calle Claro ¿Qué piensas? ¿Que no te haya dueño? Claro Sí Hay responsabilidad también Exacto Pero eso no quita No quita Lo que ha sucedido Del lado de la delincuencia Exacto Debería preguntar ¿Es de alguien este animalito? O sea No ir y alegremente Levantárselo Por favor Hay familias Que sufren Por sus mascotas Que tienen mucho sentimiento Hacia animales Hacia gatos O perros Por favor Así es que la persona Que ha sido filmada Justamente Porque hay una cámara Que la muestra Claramente Levantándose este animalito Que a ver Se toque también el pecho ¿No? Para devolverlo A ver Veremos cómo termina La historia Pero también Jalón de orejas A los propietarios Hemos estado En la terminal De buses De La Paz Ahora nos hemos ido Hasta la terminal Minasa Aquella que nos lleva Hacia los yungas De La Paz Y está Nuestro compañero John Guzmán Ya debería estar cerrada Esta terminal Me imagino Querido John Bueno Está cerrada La terminal Miriam Te cuento Pero lo que No están Haciendo caso Son los conductores Y pasajeros Al auto De buen gobierno Mira Estas movilidades Están ofreciendo Están ofreciendo Precisamente Sus servicios Para poder ir Hasta Caranavi Por lo menos Son seis horas De viaje Hasta Caranavi Y está prohibida La circulación Desde las cero horas De este día Sábado Amigo Buenas noches Están ofreciendo Pasajes a Caranavi ¿Por qué Si hay un auto De buen gobierno? La 30 Nos han dado Más o menos Hasta las nueve de la noche Y es El viaje Más o menos Es como de tres horas Hasta media noche Tenemos para alcanzar ¿A Caranavi En tres horas? Tres horas No es habitualmente Esa distancia Son Desde la tranca Desde la tranca Desde la tranca Pero esto Ha prohibido la circulación Desde las cero horas Claro Hasta las nueve de la noche Usted se quedaría en la ruta Y estarían Y al llegar Ya estarían infringiendo Un auto de buen gobierno No Exactamente Es lo que Mayormente Hasta media noche Tenemos para llegar Hasta las cero horas Pero no llegan Exactamente ¿Cuántas horas es? Sin correr Son tres horas y media A partir de acá Ya Hacemos cálculos Son las 21 horas Con 30 minutos Más tres horas ¿Cuánto es? Exactamente Esta clave Es la última molida Que va a salir Porque prácticamente Pero de todos modos Se están infringiendo El auto de buen gobierno Un minuto después De la media noche No se puede circular Exacto Bueno Entonces no pueden salir No Ya no Prácticamente Nosotros ya Vamos a tener que Quedarnos acá Nada más Van a tener que retirarse Exacto Y hay pasajeros Pero que están buscando También el servicio Sí Obviamente Lo que nosotros Trabajamos En el turno En un rote Pero ya Con el transcurso De abajo Y el mal De estar del camino Nosotros tenemos que Quedar acá Bueno Prácticamente Ahí ahorita El desrumbe Pongo ahí Es donde prácticamente 24 horas Hemos estado parados Bueno No tendría que salir Ni siquiera por los desrumbes Entonces Claro Perfecto Ahí está Hay pasajeros Miriam Te puedo comentar Hay pasajeros Que también están Interesados en viajar No solamente son los conductores Que están ofreciendo Los servicios Si no hay gente Que quiere irse Hasta Caranavi Y mucho más Lo cierto es Que tendrán que quedarse En la ciudad de La Paz Porque las trancas Los retenes Tendrán que estar cerrados A esta hora ya de la noche Porque las rutas largas No hay autorización Para poder transitar Desde las cero horas Repetimos una vez más Y mira toda esta gente Que ha estado acá Están esperando una movilidad Para llegar hasta Caranavi No es precisamente Las tres horas y media Si no es una ruta más larga Por lo menos seis horas Ellos solamente por imprimir velocidad Podrían llegar hasta en dos horas Pero pone en peligro a la gente Pero por supuesto Yo tengo entendido Que por lo menos Sería unas seis horas ¿Verdad? Además no sabemos Cómo está el camino Tampoco sabemos Si va a llevar más tarde Tú sabes que el tiempo Está tan Tan anormal En estos días ¿Sabes de quién es el reto Miriam ahora? De las autoridades Policiales Que están en las trancas En los retenes Para evitar la salida De estas personas Que intentan precisamente Viajar Y los conductores Que están tratando De salir de la ciudad De la paz Ahí corre un papel Fundamental y primordial La policía boliviana Y la recomendación Va para todas estas personas Que no incumplen El acto de buen gobierno Porque hay sanciones Y multas Comenzando por arrestos Exactamente Muy tarde Realmente la reacción Para poder viajar Hacia los Yon Gaspaseños Gracias John Veremos también La policía Que nos dice En las próximas horas Muchas gracias Pese a que no existe Una normativa Que prohíba O sanción El desplazamiento O traslado Masivo De personas A sus poblados De origen El INE asegura Que este factor Podría alterar O distorsionar Los resultados Finales Bueno Nosotros como Instituto Nacional De estadística No tenemos Ninguna normativa Para prohibir El desplazamiento De una cantidad De personas Antes del censo El día del censo Estamos Hemos pedido El auto de buen gobierno Pero antes Solamente nosotros Hemos hecho La concientización A las personas Para que no se muevan Que se queden a censar Donde reciben Los servicios Donde reciben La atención médica Donde sus hijos Van a estudiar Ahí debería De hacerse censar Porque de lo contrario Estamos distorsionando Las estadísticas Si la ley No dice nada Al respecto Debería haber Otras personas Otras entidades Que vean eso Nosotros no podemos Hacer eso Solamente recomendamos Sensibilizamos A la gente Para que pueda entender Eso Bueno A ver A propósito De lo que acabamos De ver con John En la terminal Minas Y personas Que están esperando Tomar alguna movilidad Para ir hasta Caranavi Que es un viaje Largo Señores Van a llegar A eso de las 2 3 de la madrugada Las personas Que sean sorprendidas Infringiendo el auto De buen gobierno Por el censo Van a generar Antecedentes penales Ante la FELC Y también para el rehab No Tenemos una circular Remitida por nuestro Fiscal General del Estado En el cual nos Señala que Tenemos que iniciar Un proceso penal En contra de estas personas Que incumplan Este auto De buen gobierno ¿Por qué delito? Por incumplimiento A resoluciones De autoridad Eso implica Que aquella persona Que infrinja Cualquier Auto De buen gobierno Y en particular Este auto De buen gobierno Del día de mañana Pues será posible Una sanción penal No solamente Un arresto De 8 horas Porque está Incumpliendo Una norma Nos vamos Hasta el trópico De Cochabamba Álvaro Col Que tenemos Que actualizar datos En torno al último Secuestro En la región Adelante Sí, precisamente Estamos en el comando Regional Del trópico De Cochabamba Para informar Sobre este caso Que ha llamado La atención Un secuestro De un hombre De 54 años Alguien que se dedicaba Al comercio Por el cual Pedían 100 mil Dólares De recompensa Precisamente Estamos con el comandante Regional del trópico Coronel ¿Qué se sabe De este caso? Esta persona Ya ha aparecido Sí, justamente Informado a la ciudadanía De que la persona Que habría sido plagiada En este caso Secuestrada Ya apareció En horas de la mañana En glóbulo Se tiene conocimiento Bueno Que se ha sido evacuado Este señor Al hospital De Virgar Sama Para que sea atendido Ya que él presentaba Una herida De arma de fuego Un disparo En el pie derecho ¿No? Y se encontraba Haciendo Se hacía Las correspondientes Curaciones Posteriormente Hubo una Entrevista Al señor Este Para que Tal vez Informe Los Pormenores De cómo ha sido Todo este tema Pero Él y la familia Se encierran Y no tienen Tocos de Tana mayor Seguridad Coronel ¿En qué situación Ha sido Encontrada Esta persona? Bueno Como les dije Ha sido Encontrado En Dulomulo Y como le digo De que Los policías Que han Estado Presentes En En el Descate Se podría decir Evacuaron A la persona Porque Se encontraba Herido Secuestrado Y luego Ha aparecido Esta persona Justamente Ha sido Secuestrado En el día Del padre Cuatro días Después Es que Aparece Esta persona En el sector De Bulo Bulo Se tiene Información Extraoficial Que quienes Estarían Vinculados O relacionados A este Caso De secuestro Sería La banda Del Nabor López Una banda Que opera En el trópico De Cochabamba Con este Modus operandi Secuestro Para posteriormente Pedir Altos montos De rescate Esa es la Información De este Villatunari Perfecto Gracias Álvaro Esperamos Que las autoridades Empiecen A tomar Cartas En el Asunto Porque Ese tipo De hechos Delictivos Cada vez Se hacen Más frecuentes A ver ¿Qué hora es Señor Director Póngame El reloj Porque a partir De la Medianoche De hoy 21 horas Con 51 Minutos A partir De esta Medianoche Es decir En un poquito Más Una hora Con 9 Minutos Usted Ya no puede Circular Ni en vehículo Ni a pie Dos horas Con 9 Minutos Tienes razón Pésima En matemáticas Vamos a ver Cómo estamos En la calle En este momento Cómo están Las movilidades La gente Oye Mira El tránsito Vehicular Parece las 8 De la noche Giovanna Así es Mira Me encuentro En la avenida Mariscal Santa Cruz Y así es Como vemos Vehículos De servicio Público Vehículos Particulares Más abajo Igual hemos Encontrado Algunos Minibuses Que están Parados Que van rumbo A la ciudad Del Alto Pero no había Mucho pasajero Como habitualmente Se puede ver Pero ve A esta hora De la noche Hay bastante Conjecionamiento Sobre todo En el carril De subida Carril que va Hacia la ciudad Del Alto Que va hacia Otros sectores De la ciudad Estoy viendo Mira En una cámara Ya panorámica Que está mostrando La Maristad Santa Cruz El carril De subida Completamente lleno El de bajada Igual Es decir La gente todavía Está haciendo algo Para tratar de llegar A su casa Y evidentemente Ya quedarse allá Para respetar El auto De buen gobierno Por el día Del censo ¿Es cierto? Pero ya les queda Poco tiempo Poco tiempo Especialmente Para llegar Hasta la ciudad Del Alto Porque hay lugares Alejados Giovanna Así que vemos Como la gente También hay Poca circulación También de personas En las calles Más están En los vehículos Dirigiéndose Como bien lo decías A sus viviendas Porque ya no queda Mucho para que Se cumpla ya Esta restricción De la circulación En las calles Les reitero Una vez más La misma Socavalla Con bastante Tránsito vehicular La Comercio También Estamos viendo La que va A la Camacho Hacia el estadio Sí señores Hay que apurarse Un poquito más Para llegar Con tranquilidad A casa Y respetar También lo que dice El auto De buen gobierno Muchísimas gracias Giovanna Bien Y este sábado Si bien la policía Va a centralizar Todas las situaciones De emergencia Que puedan tener Las familias En sus viviendas Hay números Que se han habilitado En diferentes municipios Para atención De emergencias médicas Específicamente Esto es importante Por favor A ver señor director Vamos viendo estos cuadros Para que usted tenga Por favor Ya vamos a dar ahí Toda la cobertura necesaria Para que usted vea Cómo llamar Por ejemplo Bomberos de la policía boliviana Al 110 Para que usted lo tenga Sáquele una foto A la pantalla Por favor Ahora en La Paz El centro de coordinación De emergencias en salud Ahí tiene el número 767-933-72 Es un número Específicamente Para emergencias en salud Del municipio Auxilio La Paz 167 Y suma de el alto 161 Por favor Tome en cuenta Estos números Tenemos más A ver en Cochabamba El centro de coordinación De emergencias en salud 168 Seguimos con El número de ambulancias Del municipio De Cochabamba 162 Tenemos ambulancias Municipios Acaba 42-54-538 Y las ambulancias Del municipio De Quillacolio 42-62-0-32 Espero que esté Sacando una fotito A la pantalla Y reiteramos Estos números Son para la atención Directa Para emergencias en salud Sin embargo La policía Va a estar acuartelada En todo el territorio Nacional Para atender También el llamado De las familias Vamos a ver Santa Cruz Y Beni Por favor Mucha atención Pantalla grande Señor director Centro de coordinación De emergencias en salud Para Santa Cruz De la Sierra El 60-000-200 El sismen De Santa Cruz De la Sierra 160 Y nos vamos Al departamento Del Beni El centro de coordinación De emergencias En salud 739-06-744 Y las ambulancias Del municipio De Trinidad 161 Seguimos con Chuquisaca Centro de coordinación De emergencias En salud 168 También En Oruro El centro de coordinación De emergencias En salud También 168 Y lo propio En Potosí Sí Chuquisaca Oruro Y Potosí El 168 Es el centro De coordinación De emergencias En salud Tarija Vamos viendo Tarija Que dice el centro De coordinación De emergencias En salud También 168 Y ahí se van unificando Precisamente Los números En varios departamentos Bomberos Voluntarios Del cercado 166 El El Coen Yacuiva 160 Además del hospital Rubén Celaya De Yacuiva El 810 7070 Ahí le estamos mostrando Los teléfonos De emergencias Médicas En todo el país Bando Centro de coordinación De emergencias En salud 712-62418 El CEDES Red 1 751-07057 El CEDES Red 2 Puerto Rico Departamento De Pando 676-61675 Y el CEDES Red 03 Seguimos en Pando 736-11580 Los números De emergencias En salud De todo el país Buenas noches Por favor Acır600 736-7288 717-8285 Centro de coordinación A B A B B B B A B